Julia, muchas gracias por recibirnos antes del desfile. ¿Qué vamos a ver sobre la pasarela que nos has traído en esta ocasión? Bueno, vais a ver un mundo un poco así galáctico y futurista, con la colección de baño y la de íntimo. Aunque la colección de baño es un poco retro, pues vamos a unir todo eso del retro, futurista y un poco galáctico en la colección. O sea que va a ser un poco un guiño a los años 60. Sí, exacto. Son pequeños toques y todo el tema del baño va a ir accesorizado con el plástico en color. Bueno, y veréis que hay todo un tema así de mucho color, de mucho plástico y complementos. Y toda la parte del íntimo será mucho cristal de Swarovski, metal y plástico transparente. En este aire galáctico. Tanto en la colección como en el desfile intentas hacer algo nuevo y superarte. Y creo que todo el equipo trabaja mucho en ese sentido. Le hace mucha ilusión proponer algo nuevo y que la gente pase un buen rato y realmente sea un show interesante para todos los niveles. Tenéis aquí unos zapatos impresionantes, que son estos. De Jeffrey Campbell, ¿no? Exactamente. De Jeffrey Campbell hay tres modelos que hemos hecho esta temporada. Es que la inspiración es a Galáctica Barbarella. Es mucho. Después hay también los que intervienen para el íntimo el plástico, el metal y el plástico transparente. Y bueno, también habrá un tema al final incluso con luz. Vengo a ver dos colecciones, la de hoy y la de Ángeles de Estos Mayara. La de Duyos hoy. Nada más. Por una ropa muy sencilla, porque son los únicos que me han invitado. Pues ahí queda eso. Estaba diciendo ahora que a lo mejor vuelvo otra vez. Bueno, pues lo estamos deseando todos. O sea, que tienes nuestra bendición para que vuelva. ¿Cuántos años va a ser la estrella para el verano del 2014? ¿Es bikinis, bañador? Nosotros la verdad es que desde hace tiempo el bandó, el bikini bandó, sube con fuerza. Lo que antes era el triangular, que era el rey de lo que todo el mundo se ponía. Realmente, tanto en la playa como en las ventas, en la gente joven, en los mayores, es el bandó que hay de diferentes tipos, con aros, sin aros, con copas, sin copas. Es el que yo diría que gana más terreno como prenda diferente. ¿No os planteáis hacer ropa de baño para hombre? Pues la verdad es que nos lo hemos planteado muchísimas veces. Alberto Murtra siempre nos habla mis hermanos, mi padre siempre había querido hacerlo. Pero el mundo de la mujer nos absorbe tanto y realmente es como otro canal totalmente diferente del nuestro. Pero siempre nos ha hecho ilusión y nos gustaría quizá en un futuro. Nuria, muchas gracias por recibirnos, por avanzarnos un poquito y nos vemos pronto. Nos vemos pronto.